El otro día estaba revisando qué juegos iban a salir este mes del PlayStation Plus, y por alguna extraña razón me llamó la atención probar este juego llamado DC League of Super Pets, y más cuando averigüé que el platino podías obtenerlo en apenas un par de horas. Así que en este video te voy a contar mi viaje para obtener cada trofeo de este juego, y si te recomendaría quisieras lo mismo. Hola familia, soy Cris Andrés y bienvenidos a un episodio más de Odisea al Platino. Este juego está basado en la película del mismo nombre, pero no sabría decirte si sigue los acontecimientos de la película, en primer lugar porque no la he visto, y en segundo porque no hay mucha historia dentro de este videojuego. Los diálogos están narrados con imágenes estáticas de cada personaje, y si bien hay un par de buenos chistes entre diálogo y diálogo, no tardarás en aburrirte de esta narrativa. Afortunadamente el juego es corto, son 15 niveles que tienes que pasar en donde podrás controlar a Crypto, que intuyo es el perro de Superman, y a Ace que es el perro de Batman. La jugabilidad consiste en volar por la ciudad con cada uno de estos personajes derrotando a los robots del ex-looter. Tienes ataques especiales distintos con cada perro, además de una habilidad adicional con diferentes acompañantes que irás liberando cada 5 niveles que te permitirán crear copias de ti mismo para poder derrotar más rápido a tus enemigos, tener la capacidad de esquivar los proyectiles más fácilmente, y la capacidad de crear un escudo que te hará invencible por un corto periodo de tiempo. También hay secciones en donde tendrás que oprimir un botón en el momento correcto para derrotar a ciertos robots. Y hasta hay jefes finales cada 5 niveles. Se escucha como que este juego tiene una gran variedad, y en teoría así es, pero aún así se llega a sentir sumamente repetitivo. Yo te recomendaría irte en 3 sesiones de 5 niveles cada vez si quieres obtener este platino. Los trofeos los obtendrás al ir ganando los niveles, al obtener una calificación de A, al derrotar a los jefes finales, y también al recolectar estas tarjetas que son animales que puedes dar en adopción. Esta parte te presenta una nueva mecánica en donde deberás leer qué le gusta a cada mascota para emparejarla con su dueño ideal. Realmente solo necesitas dar en adopción a una mascota para ganar el único trofeo del juego que involucra esta mecánica. Pero igual te recomendaría prestarle atención a lo que dicen las tarjetas, porque entre más parejas perfectas logres hacer, más rápido llegarás a la calificación de S, y cada vez que subes de nivel, te darán un punto que lo puedes utilizar para mejorar la salud de tus perros superhéroes o las habilidades de tus acompañantes, y al desbloquearlas todas, obtendrás varios trofeos más. Hay dos trofeos que te harán jugar de una determinada manera. El primero de ellos lo obtienes al conservar el 85% de tu salud al terminar el nivel. Lo más probable es que yo lo obtenga sin darte cuenta, pero en mi caso sí tuve que prestarle atención a mi medidor de vida para poder lograrlo. Luego viene el trofeo más difícil del juego, y es terminar un nivel sin destruir un solo robot. Esto se vuelve complicado cuando te das cuenta que los robots muchas veces se dirigen justamente hacia ti en un ataque kamikaze, lo cual te hará repetir el nivel una y otra vez hasta desbloquear el trofeo. Te recomendaría pasar el nivel 1 con este objetivo porque es el más sencillo. Solo tendrás que irte a las esquinas de la pantalla y puedes utilizar los puntos de guardado de cada nivel en caso choques con un robot y lo destruyas. Así no tendrás que reiniciar todo el nivel. Eso sí, si chocaste con un robot y reiniciaste, obtendrás toda tu vida de regreso, lo cual te puede complicar las cosas porque este nivel no tiene tantos enemigos que realmente te vayan a bajar toda la vida. Y si llegas al final, tendrás que repetirlo todo desde el principio. Así que te recomendaría irte chocando con las paredes y los obstáculos para quitarte vida, porque si pierdes, te regresará tu último punto de guardado. Me habré tardado unos 20 minutos obteniendo este trofeo. Realmente es el más complicado de obtener, pero nada del otro mundo. Después de hacerlo, completé los últimos niveles y llegué al enfrentamiento final contra el Excluitor. Y en mi primer intento lo logré derrotar, abriéndome paso a mis últimos trofeos y con ellos vino también el platino. Seguramente no hubiese probado este juego de no ser porque estaba gratis en el PlayStation Plus. Y seguirá así hasta el 18 de junio, por lo que si quieres obtener un platino rápido, este podría ser una buena opción. Para nada es el mejor juego del mundo y en sesiones largas se llega a volver sumamente tedioso. Pero si le dedicas un par de minutos, es una experiencia entretenida. Obtener el platino me tomó unas 3 horas completando sus 15 niveles y liberando todas las habilidades. La dificultad para obtener el platino lo dejaría en un 1 sobre 10. Es un juego sumamente sencillo, fácil de terminar y que seguramente no te recomendaría comprar. Pero si ya estás suscrito al PlayStation Plus, pues vale la pena invertirle un par de horas para obtener un platino más. Y bueno familia, hemos llegado al final de este video. Fue un episodio bastante corto, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de este juego tan peculiar. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete a este canal y sin nada más que agregar, esta fue la tercera llamada. Yo soy Cris Andrés y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao. Chao.